No, no, mire. ¿Por qué? ¿Qué bonito nos vino a encontrar aquí? ¿Pero qué vio que estábamos haciendo? Solo acostado. Ni que si él anduviera yo. Pa, nos vio acostados. Sí, pero un chamarrón sin playera. ¿Y qué había calor? ¿Y qué pensaría usted si me encontrara con alguien ahí sin luz o sin nada? Ah, está descansando. Sí, puede, pa, que su pensamiento no... Pa, que pensamiento bueno carga. Pero él se hizo algo en la noche allá, se cansó, vino a descansar aquí. ¿Y mago está cansando ahorita? Y como dice usted que lava hasta de noche, tal vez se cansó y se viene a echar su descanso aquí. Pa, muy bonita, no se le damos. ¿Y qué venga Mateo? A ver, ¿no? ¿Qué va a decir él? La verdad que yo tengo que ir a que él es la Mateo, yo no sé cómo va a ir a la zona. A ver, bendita, a ver, 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 a ver. ¿Qué pasó fue? Mira, Diana, ¿cómo estaba ahí con Eduardo vos? No le crea nada, amor. No le crea nada, amor. ¿Qué? ¿Qué, mi marido me dijo amor? Porque yo cuando ellos estaban discutiendo adentro y me entré de una vez y dice que sin camisa estaba Eduardo ahí con el aire donde nos pamos. ¿Es cierto, Eduardo? No, mamá. ¡Para la madre, un loco! No es cierto, no es cierto. ¿Usted, chula, es cierto, sí o no? No es cierto. Ya se lo echaron porque ustedes no estaban. O sea que solo porque no está el hombre, ella va a hacer lo que quiera aquí. ¿Mir, vos? Eso es lo que le estamos teniendo a los padres. Sí, ¿le vas a creer a la norma? Sí, porque imagina que estaba alegando a ella ahí de que los cachó, dice. Vaya, ¿por qué pensó mal? Yo se traje nada. ¿Por gusto? Yo se traje nada. Nos tomó una foto para que se la enseñe a él. Sí, voy a tomar una foto, enseñárselo. Pero no hay que ver. Pero yo también vi que cuando entré poniéndose la camisa estaba en los zapatos. Mira, uno tiene el puesto y el otro no. No, vos. No, vos. ¿Ya viste que sí es cierto, Eduardo? Eso es, es cierto. No, él a Teo le dijo, vos no, a tu mamá. Mira, ahorita se está poniendo los dos zapatos, mira. Mira, mamá. Y ahí estaban los dos zapatos tirados y la camisa. No, mamá, deje estar diciendo mentiras, hombre. ¿Cómo quiere decir mentiras? Son verdades. Yo le creí a la norma porque él ponía la camisa estaba cuando yo entré. ¿Por qué le creí a la norma? Sí, fue porque ella entró primero y ella los cachó a ustedes. No nos mira nada, no nos dice nada. Está mucho calor, a la norma se le dejó que encendí la luz. Y tenía la luz apagada. Y había mucho calor, ¿verdad? Pues sí, tiene bastante veloz. Ya no ha sido aquel antiguo, ¿verdad? ¿Y sí? Para la cabeza se pasó, le va a tolla una vez. No vi con la Dariana todavía. ¿Y cómo usted no me da nada por él? ¿Qué quiere entonces? ¿Qué quiere la mujer de la calle? ¿Qué quiere la mujer de la calle hacer para que cada rato le ando dando? Pues sí. Y tampoco se hace mentiroso que usted no me ha pedido nada. Y si a él bien ya le pedí. ¡No sea mentiroso! No, ya le pedí. ¡Diga la verdad! ¿Puedo conseguir los pantalones? Para acá, usted. ¿No ves? Ya te pidió, ya no lo he visto. Pues sí. ¿Se fue moviendo pantalones y quería la verdad? Lo que ella me dice es que va a buscar a otro lado, ¿va? Eso es lo que hice yo. O sea, mentiroso, Eduardo. ¿Voy a le dar el pedido, pues, Eduardo? Ni una vez, pero no le creas, ni una vez. ¿Te enseño los mensajes de ella le pedí? ¡Muéstralo, pues, muéstralo! ¿Y vos qué le decís, Norma? Que no. Que no sea mentira, así que muestre los mensajes. Oye, él dice que va a buscar a tu lado. Pues muestre los mensajes. Muestre los mensajes. Te mando a buscar a otro lado. Sí. Nunca le diga sí, porque el hombre no crea usted que es más bruto que uno. El hombre es alemán listo que uno. No le diga nada. ¿El hija no le ha dicho nada de la cena? Si usted lo manda para otro lado, él se va. Pues sí. Padre, me ahorita, pues. ¿Qué quiere yo frente de todos? Ahí, 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 ahí está, ahorita. ¿Qué? Métese ahí si quiere. Padre, mire, ya vio. O sea que el anón no te da nada, vos, Eduardo. Nada, 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 nada. Y por ahí vino usted con la Dayana, dice. Yo no estaba haciendo nada. Yo no estaba haciendo nada más. Ah, sí, fue, ¿no? Pero. O sea que el desgardo. Entonces ahorita que muestre los mensajes, supuestamente me está diciendo. Muestre los mensajes, güey. Yo también quiero ver. Ya se me borró, se me... Ya se me borró de puras pagas. Se me hackeó WhatsApp. Se me perdió todo. O sea que entonces es mentira lo que dice el Eduardo, chila. De que ya te pidió, dice. ¿Vos no le das, Dios? Yo supongo que había unos pantalones y quedaba con la verdad. Ah, yo también le he pedido y ella me dice que no. Que todavía no, me dice ella. ¿De qué? O sea que vos ya querés, Eduardo. Ya, pero yo el chiplaco no le he dado. Porque a mí una vez no ha dicho nada. Es mentirosa. Póngase bien los pantalones, Eduardo. Yo no tengo bien puestos, ve. Y diga la verdad. Y muestra los mensajes, supuestamente, donde está diciendo. Los mensajes se me borraron. Ah, son puras casacas. Sí, porque el señor lo tiene configurado en duración de las 12 horas, se borra todo. Usted igual tiene, va. Sí, yo solo 12 horas tengo en los lanzal. Sí, el señor tiene configuración de su barça. Porque no lo va... No va... O cual le dice algo, usted no le diga, vaya a buscar otro lado, que mire que está así. Pero no le está haciendo leche, le he hecho así de la cela. Sí, yo, yo, yo. Y también está metiéndose ahorita. Hijo de la... O sea que ya no vas a andar con él ya. Es que se va a buscar a otras y tanto su picazón. Mira, eso es lo que dice cuando yo le pido a ella. Así le dice, Norma. Lo que estoy yendo es lo que acaba de hacer ahorita con la Dayana. ¿Qué? No, usted no dice nada. No, 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 no. Usted tiene la culpa por mandarme pa' otro lado. ¿Y si ya no va a andar conmigo, usted se lo buscó? Usted se lo buscó. Yo no busqué nada. ¿Ustedes por qué me mandaban pa' otro lado a buscar? Lo que hice ahorita con la Dayana, le estoy diciendo no. ¿Usted lo provocó? Yo lo corruquía, lo corruquía. Porque usted me dice que va a buscar a otro lado. Que no sea mentirosa y muestre esos mensajes y diga la verdad. Usted no entiende, va. No le estoy diciendo que... ¿Sabes? Que muestre esos mensajes. Ay, Dios mío. O sea, por no hablar. Vos, Eduardo, si vos no has pedido nada, es por no hablar no has cachado nada. Sí, no has dicho nada. Hijo de la madre. ¿Hasta quiere decir que si quiere tiempo hablar, pero ya va a costar un nieto medio andado, ya? ¿Ah? Si tú hay nada. Si tú se ve y ha andado ya. Hala madre, Eduardo. No quiere el honor, madre. 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 Más tarde, le voy a pedirle para ver qué le va a decir. ¿Y con lo que pasó ahorita? Ahorita no te da nada ya, abon. No está ni de hueler, está dando tu poco. ¿Qué estaba haciendo yo? No estaba haciendo nada. No, señor, no le diga nada, Eduardo. Pónganse en los pantalones y se diga. La verdad es que está... Uy, si tú estabas haciendo zampano en la cama. En la cama, no, mamá. No, mamá. Y como ahí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. Si yo le digo que estaba en eso, que sí va a venir, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Y yo como... Yo no estoy contento Después de eso también tengo que ver ¿Qué hago con ella? Porque tampoco lo voy a aceptar yo así Yo no le doy confianza De nada, porque mire ya se pasó De su confianza suya Hay que mire que hacen Porque yo no lo voy a aceptar ya Lo siento mucho Pero el contrato ya se terminó Si no estamos haciendo nada malo La norma inventando Pues si, porque imagínate Ella te vio y tu mamá también Sin playera, sin zapatos Sin nada, se zampado en la cama Tal vez la Diana le hizo algo Y inventando cosas ¿Qué ando inventándome nada? ¿Para entonces me voy a entrar en la foto? ¿Qué ando hay que tomar? Pues si, porque... ¿Cómo hizo él para saber que usted no estaba Mateo? Que luego se metió para adentro Yo sabía que Mateo estaba afuera ¿Por eso se metió? Teo no estaba a vos Yo trae el carro No digas mentira Es como que es en tu mentira Pero usted también chula Para la madre ¿Usted qué tanto ganas? No estoy haciendo nada Ahí sí que agarre sus maletas Y se me va de aquí Porque así no quiero Una mujer yo aquí Si no, me es Chucha que come huevo Y no se le quita la maña Ahí sí que lo siento mucho Pero nada que ver ya Ahí sí que... Pues sí, entonces ¿Acaso te vieron hablando? Hasta que uno no lo encuentre Con los propios ojos Entonces sí lo creo Pero ya los encontró Miren la norma Los cachó ya Y doña Estela también Y doña Estela también ¿Qué más quiere? Cuando entré Ya estaba disertada Ya vi que estaba Poniendo ropa Miren, ya vio Ya vio Ahí estaba En los espacios ¿Cómo es que no? Miren, ya O sea que vos O sea que vos Eduardo Vos deberías de pedir vos Y a modo que cachés algo pues Ya le pedí vos Que no sea mentiroso Ya le pidió Y no le dio Creo que ni le deja tocar un poquito Ni tocar Te deja Eduardo No sea mentiroso Eduardo ¿Ha tocado? Que ni una vez no ha pedido Le estoy diciendo yo Ah No sea mentiroso 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 No sea mentiroso